Se murió, la dulzora que tenías conmigo se te acabó Los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Tu mejor traición fue el corazón Puedo encontrar a un niño que la quiere que le den como le dan Que en la cama su leve nunca nadie se lo va a alcanzar Niña mal en veredad me pones a temblar Ella presiento y el momento en el que nos toque de ser lo siento No podemos estar los dos sin uno y es cierto Que peleamos pero eso no mata el sentimiento Puedo encontrar a un niño que la quiere que le den como le dan Que en la cama su leve nunca nadie se lo va a alcanzar Niña mal en veredad me pones a temblar Ella presiento y el momento en el que nos toque de ser lo siento No podemos estar los dos sin uno y es cierto Que peleamos pero eso no mata el sentimiento No podemos estar los sin uno y es cierto No podemos estar conmigo Gracias por ver el video.